Tauro, ¿cómo has estado? Espero que me extrañaron, ¿eh? Porque yo sé de sí. Y lamentablemente la abuela, ustedes saben que no se dedica nada más a YouTube. Así es de que hubo trabajito, pero ya estoy de vuelta aquí con ustedes. A ver, mis angelitos, ¿cómo me les va a ir esta semana? Bueno, en general, es una semana en la que hay que cuidar mucho lo que pensamos, mis ángeles. Ya saben, que lo pensemos no quiere decir que realmente esté sucediendo. Y esta semana me los pueden matar los celos y también las dudas por estar ustedes haciendo realidades de fantasías. Espero que comprendamos esto bien. También, si tú estás pensando que alguien está haciendo algo, está diciendo algo, te están engañando, hay que preguntar directamente en lugar de andar aquí, allá y acuya. O quedarnos con la duda es más fácil si decimos, oye, yo creo que está sucediendo esto. ¿Será que es eso? O yo estoy juzgando mal. Pero nada de hacernos ideas que no son, mis angelitos, porque esto es lo único que me les puede ocasionar problemas esta semana. Fuera de esto, mis ángeles, van a andar dulces, románticos, tiernos, agradables. Ahora sí que eso que yo con frecuencia les digo aquí de los Tauro que tienen mirada de terciopelo, pues ahora el trato en general va a ser de un terciopelo. En una palabra, van a estar adorables, mis ángeles. Así es de que ya saben, yo aquí siempre les doy un malísimo consejo, que es que se alejen de personas complicadas. Porque si ustedes ya traen por ahí una buena semana, pues no tienen por qué permitir que nadie se las eche a perder. Pero bueno, para los casados. Mis ángeles, esta semana es excelente para que arreglen cualquier problema que traigan con su pareja. Tauro va a traer mucha energía, va a traer mucho brillo, van a estar de lo más románticos, de lo más simpáticos. Es una muy buena semana para abordar esos temas que no se han atrevido a abordar con su pareja. Si hay algo que está haciendo su pareja que a ustedes no les agrada, esta es la semana en la que ustedes pueden decirle a su pareja, Oye, mi amor, yo te quiero mucho y tú sabes que haría cualquier cosa por ti. No, pues que sí, ¿por qué tú no haces por mí tal cosa? En ocasiones, mis ángeles, hay cosas que nos molestan mucho y no las comentamos por temor a tener problemas. Y una vez que lo hablamos, desaparecen mis ángeles y no tenemos que preocuparnos más por nada. Así es de que sin miedo esta semana a tocar los temas espinosos con la pareja, por supuesto, cuidando lo que decimos y si vemos nosotros que la cosa se complica, mejor cambiamos el tema. Porque tampoco se trata de discutir con la pareja, todo lo contrario. El consejo, mis ángeles, pónganse súper románticos porque van a tener una semana de lo más amorosa que se puedan imaginar con la pareja. Pero no me las hagan enojar o no me los hagan enojar, porque por eso no respondo. En el caso de los solteros, mis ángelitos, si me los voltean a ver, no traen la camiseta al revés, ni traen un calcetín de un color y otro de otro. Simplemente se van a ver bellos esta semana. Van a andar también ustedes de lo más coquetos que se puedan imaginar, van a andar muy seductores. Mucho cuidado con a quien invitamos a salir, mucho cuidado con las personas con las que hablamos. De ser muy claros en la intención que lleva nuestra invitación o nuestra conversación para que después no andemos con malos entendidos. Porque van a traer a Cupido, mis ángelitos, sentaditos sobre su hombro y va a estar tirando flechas directo al corazón. Así es que vamos a evitarnos problemas y si quieren salir, si se quieren divertir, adelante. Pero ya saben, eh, haciendo la advertencia de qué va la salida o la invitación. No es una semana en la que vayas a encontrar uno de esos amores para no dormir porque te vas a sentir enamorado. Pero sí es una semana en la que vas a estar buscando compañía tú también. Así es de que a disfrutar de tu semana. No teme, compliques y ya lo sabes, eh, bien claro. Primero, en cuanto a tu salud va a ser una muy buena semana. No te va a faltar energía para nada de lo que quieras hacer. Vas a estar de buen humor. Pero hay que tener cuidado con tus horas de sueño. Si te me estás desvelando con las pantallas porque no puedes vivir sin el teléfono. Si te me estás desvelando viendo series, etc. Y sabes que tienes que levantarte temprano al día siguiente. Hay que controlar eso. Vamos a regular nuestras horas en las que vemos la televisión o las horas en las que vamos a tener la tablet o nuestro teléfono en nuestra camita para no distraernos. Dormir es muy importante, sobre todo en estas fechas, mis ángeles. Una persona que descansa lo suficiente es una persona que goza de buena salud. Así que a cuidarse. Y aparte de eso, si no quieren despertar, mis ángeles, con el cuello torcido que les pasa tan frecuentemente y luego andarse quejando de que, ay, es que no puedo voltear porque me duele el cuello, mejor dormimos a nuestra hora. ¿De acuerdo? Fuera de esto, olvídate de complicaciones, va a ser una muy buena semana, pero eso sí, no sonrías todavía, contrólame los dulces. No hay que estar comiendo todo el tiempo dulcecitos y cositas sabrosas porque eso lo único que te va a generar es sobrepeso. Así es de que si tenemos ansiedad, mejor llamamos a algún amigo, alguna amiga o nos salimos por allá a dar una vuelta a caminar. Pero nada de comer de más esta semana. Y en el trabajo. Bueno, en el trabajo la semana no va a ser mala, va a ser una semana en la que creo que va a ser bastante tranquila, al grado de que ustedes se van a estar cuestionando si ese es el trabajo que los hace felices, si ese es el trabajo en el que ustedes quieren estar. Lo más probable es que se contesten que no. Sin embargo, mis ángeles, no es buen momento para andar cambiando de trabajo. Si ya tienen un trabajo, hay que cuidar ese trabajo. Sobre todo los que estamos trabajando ahorita en casa. Mis ángeles, yo sé que resulta un poco complicado el hecho de quedarnos en casa, de no salir, pero créanme que para los que trabajan desde casa, tienen de verdad una bendición en estos momentos. Así es de que hay que valorarla. Ya habrá tiempo para salir a la calle, ya habrá tiempo para retomar nuestras vidas, pero en este momento, gracias Dios, porque puedo trabajar desde mi hogar. Los que tienen trabajos, en los que sí tienen que salir a la calle, mis ángeles, paciencia. Una vez que pase todo esto, ya se buscarán otro trabajo, pero de momento hay que cuidar el trabajo. Por otro lado, esta semana se te pueden hacer algunos comentarios desagradables de compañeros y de jefes. Mucho cuidado con esto, Tauro. El consejo de la abuela, no terminas de escucharlos. Simple y sencillamente, sabes que no estoy interesado en el tema, o bueno, esa es tu opinión, no la comparto y tan tan, pero por favor no te me vayas a enganchar, porque eso sí que te puede dejar algunos problemas desagradables esta semana, y por supuesto que no los queremos. Y bueno, esas cositas que has estado dejando para mañana y para pasado, esta semana es perfecta para que las saques adelante, para que te pongas al día. Nada de que voy a ver si lo hago mañana o pasado, no. Trata de que tu semana completita de lunes a domingo, sea de sacar las cosas que tienes pendientes para el día, para ese día, no para mañana ni para pasado. ¿Para qué? Para que vayas ahorrándote problemas y dejándote un poquito de más tiempo para tu familia y para ti, porque tú mira que también necesitas algo de relajación. Necesitas dejar descansar la mente para que puedas pensar, para que no te me satures. Haciendo que ya sabes, a darte tus tiempos, no dejes que se te acumule el trabajo, por el contrario, sácalo del día en el mismo día, para que el fin de semana de verdad te me puedas relajar. Y bueno, ya por último, en casa, con la familia, con los amigos. Has estado dejando de llamar a familiares y amigos que generalmente son personas cercanas, pero ya sea por trabajo, por descuido o simple y sencillamente porque no has tenido humor de llamar a nadie, has estado alejándote un poquito de estas personas. Este es un muy buen periodo para que tú agarres el teléfono, hagas una llamada, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo han estado? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Por qué no nos vemos un ratito, aunque sí en cámara web y nos tomamos un café? Yo sé que en estos momentos no es una muy buena época para socializar, Tauro, pero las relaciones sociales son buenas y tú las necesitas. Así es de que date un tiempo. En la actualidad tenemos WhatsApp, tenemos Zoom, tenemos muchísimas formas de poder ver a la persona mientras platicamos. Y no sé, ahí te arrimas tu cafecito, tu cervecita o lo que te guste tomar. Y imagínate que tienes a la persona frente a ti, pero no hay que dejar esas amistades ni esos familiares con los que tienes cercanía que vayan a pensar que te has alejado porque estás enojado, X o Y. Hay que estar un poquito más cercano, hay que fortalecer esos lazos. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que te gusta la familia, te gusta el hogar. Y mantener cálidas tus relaciones te puede ayudar muchísimo a tener una semana agradable. Y bueno, con la familia con la que vivimos en casa, ya sea que seas casado o casada o que vivas aún con tus padres, hay que dedicarle tiempo a la familia. No todo es trabajo. No hay que pasar todo el tiempo viendo series, televisión, nuestras pantallas o en nuestra computadora. Únicamente dedicarle tiempo a trabajar. Date un tiempo para preguntar cómo han ido las cosas en casa, cómo están tus familiares, los que viven dentro de tu hogar. Hago la aclaración, si es tu esposa o tu esposo. Oye, no había notado que te cortaste el pelo o te cambiaste el color del cabello. Oye, qué guapo te ves o qué linda te ves con esa ropa. Un poquito de atención a la pareja. No les va a venir nada mal. En el caso de mamá y de papá, interesarnos un poquito por lo que pasa dentro del hogar. También va a ser que papá o mamá se sientan ellos acompañados, sientan que están siendo apoyados y que ustedes se están interesando realmente por ellos. Sobre todo cuando somos padres y ya tenemos determinada edad, el sentir que nuestros hijos se interesan por nosotros es algo lindo, es algo de verdad agradable, mis ángeles. Así es de que por favor hay que dedicarle un poquito más de tiempo a la familia. Y bueno, lo que les comentaba al inicio de este video, mis ángeles, no se hagan películas en la mente. Esas dudas, esos pensamientos negativos que puedan llegar a traer, hay que sacarlos de la mente, mis ángeles. No hagamos fantasías, realidades. Mejor preguntamos. Y les aseguro que la semana va a ser bastante agradable para ustedes. La desconfianza y los celos me los puede llevar a tener una semana muy pesada. Así es de que hay que trabajar en eso. Pero bueno, mis ángelitos, hasta aquí me quedo con ustedes porque no quiero dejarlos muy pesados porque luego no suben, mis ángeles. Así es de que los dejamos en cortito. Bendiciones, mis ángeles. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben. Si les gustó el video, regálenme un like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Que yo aquí les doy un pequeño jaloncito de orejas. No les digo que cada semana, porque a veces soy un poquito mal quedada, pero de que se los doy, se los doy. Y ustedes vienen solitos. Y créanme que a muchos de ustedes sí que les tienen. Pero bueno, mis ángeles, por favor, que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Y les deseo una maravillosa semana. Cuidarse mucho, a ser felices y a tratar de que esta semana todo salga muy bien. ¿Por qué? Porque se lo merecen.